Yo soy Santiago Campos, de Asunción de Paraguay. En la exposición pude compartir la experiencia Caracuz que nació en el año 2017 y hasta hoy sigue operando como la mesa de gobernanza del ecosistema de emprendimiento e innovación de Paraguay basado aquí en Asunción, en la capital de Paraguay. Y compartí algunos puntos claves. El primero de ellos tenía que ver con cómo se construye este colectivo, este cuerpo, respuesta de gobernanza que tiene la tarea tan importante de acelerar el ecosistema de emprendimiento e innovación. Y el primer elemento tiene que ver con quién convoca, cómo se convoca. Y la invitación tiene que ver con la búsqueda de encontrar el actor o los actores más importantes y que menos resistencia generan en el contexto para convocar y asegurarse que en la mesa estén todos los que tienen que estar. Además de eso compartimos un par de aprendizajes que tuvimos en la gestión del proceso, una gestión de la gobernanza, como por ejemplo el liderazgo rotativo, la necesidad de contar con un comité ejecutivo para que no haya solamente una persona que se encare de todo el tiempo de llevar la agenda, de decidir cómo se va a gestionar el espacio, contar con un coordinador ejecutivo, que también puede ser rotativo en nuestro caso, y que el financiamiento sea solamente para proyectos específicos, de manera a que el espacio en sí mismo, en este caso la gobernanza llamada Caracú, se mantenga sostenida en el tiempo solamente a partir de la voluntad política que es cultivada de forma recurrente y de forma permanente, por supuesto. Y diría que lo principal para un ecosistema que busca desarrollarse tiene que ver con eso, con la capacidad que tienen los actores interesados en que el ecosistema se desarrolle, en cultivar la voluntad política de los actores que tienen mayor incidencia dentro del ecosistema. A sabiéndonos de que muchas veces hay actores que están incidiendo, que no están en nuestro radar, pero que en el proceso podemos, si tenemos la mirada bien desarrollada y ampliada, podemos descubrirlos e invitarnos a sumarse al baile. Además de eso, hay un punto central que tiene la propuesta que se trabaja con Gulliver, que tiene que ver con que aprendamos a poner el foco en las fortalezas, el foco en lo que nos une, el foco en eso que nos hace únicos y no en lo que nos falta, no en el diagnóstico compartido de lo que nos falta, sino en aquello que nos hace únicos como ecosistema y qué valor eso tiene para el mundo, para el contexto, para la región y por supuesto para los otros ecosistemas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.